¿Cuántas veces tu corazón se entristeció cuando tú le fallaste al Señor? Cuando tú le fallas al Señor no estás alegre ¿Quién está feliz después de fallarle a papá? Nadie es Tu corazón se entristece, tu corazón llora Porque sabes que le fallaste Sabes que le has hecho doler el corazón de papá De aquel Padre amoroso De aquel Padre que siempre ha sido fiel contigo De aquel Padre que te ha tomado sus manos y ha sido fiel De aquel Padre que te ha cuidado en los peligrosos De aquel Padre que te ha sostenido De aquel Padre que te ha bendecido a pesar de tus faltas Perdónanos papá si muchas veces no sabemos valorar el amor que tú nos has Perdónanos Levanta tus manos Levanta tus manos Y mi corazón Y está muy triste Y por qué sé Y por qué sé Y que te fallé Y que te fallé Sufre mi alma Y llora mi alma Y sufre mi alma Y llora mi alma Y sufre mi alma Y llora mi alma Y atestar Y atestar Y atestar Y atestar Lejos de ti Perdóname papá Perdóname mi Dios Te suplico perdón Y una vez más Hoy vuelvo a ti Perdóname Señor Perdóname mi Dios Te suplico perdón Y quiero sentir Tu amor en mí Y una vez más Pide papá perdóname Perdóname Dios Porque muchas razones por desmayarte Para mí Es que tú eres lo que todo lo que tengo Tú eres mi Padre ¿A dónde voy a ir Señor si no es a ti? Perdóname Una vez más Sobre mi alma Y llora mi alma Y al estar Y al estar Lejos de ti Perdóname 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 mi Dios Perdóname Perdóname Te suplico perdón Perdóname Y una vez más Y una vez más Y una vez más Hoy vengo a ti Levanta tus manos Levanta tus manos Perdóname Perdóname mi Dios Perdóname Perdóname Te suplico perdón Quiero sentir tu amor una vez más y quiero sentir tu amor en mí y una vez más, quiero volver a sentir tu amor una vez más, quiero volver a sentir tus abrazos padre, quiero sentir ese calor que solamente tú sabes dar, ese amor, ese abrazo que solamente tú sabes dar, hoy quiero volver a sentir el fuego de tu amor en mi vida, ya no quiero estar lejos de mi vida, ya no quiero vivir lejos de ti, hoy me vuelvo a ti papá, suplicándote perdón, perdóname. Perdóname padre, aquí está mi vida, dile, no importa hasta cuánto, cuánto te equivocaste, cuándo le fallaste, hoy me vuelvo a ti papá, dile. Perdóname, perdóname mi Dios, perdóname padre, te suplico perdón, y una vez más, hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Perdóname mi Dios, perdóname mi Dios, te suplico perdón, quiero volver a sentir tu amor, y quiero volver a sentir tu amor. Y una vez más, yo quiero invitar a que levante tus manitas arriba. Abrázame Jesús dile Abrázame Quiero volver a sentir tus abrazos